Te vi, tan bella como una rosa, perfecta como una diosa, inerme, sin espinas ni otras cosas. Te vi, y tan solo un segundo fue suficiente para llenar de ti mi mente, y así de repente prender fuego a este amor incipiente. Te vi, en tu sonrisa me perdí, el corazón me latió como el alenteo del colibrí, porque en tu mirada descubrí el amor, el elixir. Te vi, como a un ser único en este mundo, y ahora sé que sin ti, esté donde esté, siento derrumbarme, siento que me hundo.